Nosotros de primera hora siempre hemos planificado la semana como una semana que se iba a jugar. Está claro que en situación de COVID hay que tener una información y la federación tenía que pronunciarse. Entonces, en ningún momento hemos cambiado lo que es el plan pensando en que se iba a jugar el domingo. Yo creo que ahí hemos estado acertados. La federación o sus protocolos han conveniado que no ven motivo por el cual suspender el encuentro. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, tanto si se hubiera jugado como que no. Estar a la mejor disposición. Está claro que yo, como entrenador, le deseo a todos los equipos que tengan ese tipo de afectación que sea lo menos posible, porque no deja de ser una situación difícil. Pero yo no tengo capacidad de opinar si está bien, si no está bien. Nosotros somos, en este sentido, un equipo que tenemos planificado por la Liga. Que hay que jugar el domingo. La Liga ha dicho que sí y a jugarlo. Y no va a ser fácil. La gente se piensa que... No, no, no. El jugador cuando está en un terreno de juego se transforma, se transpola. La mente iba a ser que, como el equipo no va a entrar de manera titubeante. Va a entrar como entra en todos los partidos, a tope, a intentar hacer un buen trabajo. Intentar llevar el partido donde quedamos. Y luego, si la victoria la traemos para Geciras, pues otro pasito más.